Buenas noticias poder habernos recuperado, pasamos del tema de la pandemia y poder venir a Santiago del Estero e incrementar una tercera frecuencia después que llegó nuestra cuarta aeronave ahora hace 15 días, para nosotros es una satisfacción, realmente el apoyo que hemos tenido de los funcionarios acá es excelente, así que estamos con toda esta tendencia de seguir incorporando frecuencias a Santiago del Estero. ¿Cómo es la relación a cómo era antes de la pandemia? La relación en realidad siempre fue óptima, nos mantuvimos en contacto siempre, hemos logrado, te diría, en toda esta etapa por lo menos sostener a Flybondi, pre-pandemia la compañía estaba en un alto margen con los 5 aviones volando región, teníamos ya el 90% del factor de ocupación de sillas, así que te diría, bueno, estamos buscando nuevamente eso, entendiendo un tema no menor, que Flybondi transportó ya más de 3.300.000 pasajeros y eso genera un impacto en las economías regionales en cuanto al empleo indirecto, Flybondi en esa etapa generó 9.000 empleos indirectos y es lo que estamos volviendo a buscar para seguir instalando. El impacto es directo porque mientras más frecuencias empezás a colocar a una provincia, genera naturalmente, recuerden que nuestros aviones tienen 189 asientos y eso es turismo puro que derrama naturalmente en las economías regionales impactando en el empleo directo como tenemos nosotros porque los colaboradores nuestros de acá son de Santiago y en el empleo indirecto que genera cuando el pasajero llega. ¿Para seguir en estudio más proyectos? Sí, sí, sin duda que tenemos pensado incrementar más frecuencias a Santiago del Estero desde Buenos Aires por ahora y permitirle a los santiagoños que combinando con Aeroparque puedan salir a la región también directamente. ¿Los aviones vienen con su carga completa? Los aviones están hoy a un factor de ocupación de silla que supera el 90%, con lo cual estamos muy contentos porque eso nos ha permitido que esta ruta hoy nos permite un impacto, una penetración de mercado de más del 60% en Santiago del Estero. ¿Los vuelos de la Ocos ya se han institucionalizado, se han legitimado digamos en este tiempo en la Argentina? Ya están instalados, ya, a ver, todas las provincias entienden como es el modelo Ocos ya lo aceptan, ya hemos erradicado estos miedos que había hace unos años y realmente somos muy aceptados porque entienden como es la conectividad.